Llega un nuevo integrante a los toros y ya se sabe quién será eliminado en la semana. Si quieres enterarte de todo lo que pasará en el próximo capítulo, quédate en este video. Antes, recapitulando el episodio anterior, se realizaron los juegos para disputar los dos collares de inmunidad individual de la semana 4. Los ganadores de estos collares fueron Aranza y Pablo, quienes aseguraron su permanencia la siguiente semana. Después, se llevó a cabo un juego por la recompensa, que consistió en un sándwich de pollo con refresco, y el equipo ganador fue la tribu verde. Ahora, veamos qué nos espera en el próximo capítulo, el número 20. En primer lugar, se disputará el tótem de inmunidad grupal. En esta desafiante prueba, las tribus deberán utilizar un cubo de palos con madera para atravesar un circuito, subirse a él y bajar costales. También deberán superar rampas y escaleras, transportar grandes tótems y, finalmente, lanzar pelotas sobre una plataforma de madera. Hasta ahora, los spoilers del programa indican que los leones ganarán este tótem de inmunidad una vez más, lo que significa que los amarillos tendrán que enfrentar el duelo de extinción por cuarta semana consecutiva. Posteriormente, llega el consejo tribal, donde surgen problemas entre Sadi y otros participantes. Al parecer, Sadi se involucra en asuntos que no le conciernen, ya que los verdes le reprochan su dramatismo al ir al exilio, a lo que ella destaca la tendencia de elegir a mujeres para experimentar la difícil experiencia del exilio. Sin embargo, lo más sorprendente de la noche es cuando Warrior anuncia que habrá un regreso de un participante a la competencia. Un banco es colocado al lado de la tribu de los toros, y todos se emocionan con la noticia, aunque aún no se ha confirmado el nombre de este participante. Por último, se llevará a cabo el duelo de extinción de esta cuarta semana de competencia. Ya se conocen los tres participantes que se enfrentarán en este duelo, Aaron, Sadi y Kevin. Según información filtrada, el eliminado de esta semana será Kevin.